El tren eléctrico urbano por fin parece ver la luz al final del túnel en la anhelada Línea 3. Y es que este fin de semana concluye el periodo de pruebas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por lo tanto solo esperarán que la agenda del presidente de la República permita la ceremonia de inauguración. Así lo informó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. El domingo se terminan finalmente las pruebas ya con carga y con eso termina el proceso de la obra de la Línea 3. El primero de septiembre, como se vea comprometido, el tren estará ya listo para funcionar. Evidentemente el primero es el informe de gobierno del presidente de la República. Vamos a hacer el día 2, acordamos eso, que es el próximo miércoles, un recorrido ya con medios de comunicación, con líderes de nuestro estado, con estudiantes, con un grupo de personas para que conozcan y vean en operación ya el tren. Y lo que vamos a hacer es nada más esperar la fecha de visita del presidente para poder abrirlo a todo el público. Mientras son peras o son manzanas, en la Glorieta de la Normal ya se desmontaron las bodegas que tenía la SCT y se instalará un gran jardín. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, anunció una consulta ciudadana con los vecinos de la Normal para decidir el uso que se le dará a este espacio. Este espacio de casi 15 mil metros cuadrados nos queda ya en un espacio del municipio y que, como bien lo señala el gobernador, nos vamos a buscar con los vecinos que encontremos el mejor destino a este espacio. Es una zona que liga con la ciudad administrativa, con el CODE, con las colonias de alrededor y que será como una puerta de entrada al paseo alcalde. Así es que la solución momentánea para la entrada y funcionamiento del Tres Ligero será que sea un gran espacio verde, con pasto y que nos concentremos en una decisión ya que manifieste lo que necesita este distrito de la ciudad. Ambos funcionarios anunciaron que este jueves 3 de septiembre comenzarán con una entrega de 100 mil tarjetas conmemorativas por la inauguración de la línea 3. Para Señal Informativa, Julio Ríos.